Con su permiso, Presidenta. Nosotros debemos disfrutar la niñez con nuestros familiares y amigos, practicando los valores en todo lugar donde nos encontremos. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Pedro Jesús Penichemay. Tengo 11 años. Soy alumno del sexto grado Grupo B de la Escuela Primaria Ángela Peralta de Castera, turno matutino. El tema que abordaré es la niñez, la familia y los valores, porque soy niño, amo a mi familia y practico los valores. En ocasiones nos molestamos cuando nuestros familiares nos corrigen, nos exigen, nos aconsejan, nos regañan y hasta a veces nos pegan, pero todo es por nuestro bien. Juegos, diversión, recreo, relajos, bromas, son para muchos de nosotros sinónimos de la niñez, sin tener responsabilidades ni obligaciones. Pero, qué equivocados estamos. La niñez es una etapa muy bonita de nuestra vida que debemos aprovechar al máximo. Es aquí donde nuestros familiares juegan un papel muy importante al enseñarnos los valores. Aquí aprendemos a ser respetuosos, responsables, honestos, humildes, amigables, solidarios. Bueno, en realidad nuestros familiares quieren lo mejor para nosotros para que tengamos un futuro exitoso. Sin embargo, con todas las dificultades que se nos proponen en estos momentos, si uno se lo propone puede seguir adelante y cumplir sus metas. Con la familia, sin la familia y a pesar de la familia. Ya no debemos esperanzarnos de que solucionen nuestros problemas sin ningún esfuerzo. Nosotros, los niños, tenemos el poder de cambiar lo que no está bien. ¿Cómo? Pues ponen en práctica los valores en cualquier actividad que realicemos día con día. En la casa, en la escuela, en el trabajo y en un futuro en nuestra propia familia. Con esto, aportaremos nuestro granito de arena para ayudar a nuestro país que está pasando por muchos problemas sociales y así lograr un México mejor. Gracias a todos por su fina atención prestada.